Ven y mira lo que tengo, esto es cuarteto de amor Ven y mira lo que tengo, esto es cuarteto de amor Llegó el sábado y ya me quiero pirar, ya estoy cansado de escuchar a mi mamá Que soy vago y no me gusta trabajar, que solo quiero cuarteto y nada más Al carejo yo le tiré unos whatsapp, ese es mi amigo el que más sabe de verdad El bien conoce la noche de por acá, si quiero joda con él tengo que hablar Hace muy poco que vivo en la ciudad y no tengo junado donde hay pa' cuartetear Hace muy poco que vivo en capital y no tengo muy claro si el cuarteto suena acá Me dijo perdi estoy saliendo para allá, ponete pacha que ya te paso a buscar Decaemos con el Luca y con el Max, vamos a llevarte a un terrible lugar Cuando lleguemos te vas a sorprender, porque están los pibitos, metas, cuarteto y fernet Cuando llegamos no lo podías creer, que suena el Tunga Tunga y al estilo cordobés Viajando de nuevo, mañana lo vengo en el pelo y vengo en la pista Cuarteteando de nuevo, como en el imperio que es mi tierra querida Viajando de nuevo, en su palazo el palermo bailando la alegría Cuarteto soy amigo, escuchen bien lo que digo, es lo que quiero en mi vida Cuarteto soy amigos, se los dice Rodrigo, es lo que está bien en la vida Le pegué un tubazo al cara de pollo, porque es mi amigo el que majuna que le embrollo El sabe bien como tentar a mis demonios, que piden fiesta y cuarteto como los dos Hace muy poco que vivo en la ciudad, y no tenía claro si el cuarteto suena acá Cuando llegamos no lo podía creer, que suene Caligari, que locura Y el Ulises Viajando de nuevo, mañana lo vengo en el pelo y vengo en la pista Cuarteteando de nuevo, como en el imperio que es mi tierra querida Viajando de nuevo, en su palazo el palermo bailando la alegría Cuarteto soy amigo, escuchen bien lo que digo, es lo que quiero en mi vida Cuarteto soy amigos, se los dice Rodrigo, es lo que está bien en la vida Hey, 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 hey I'm set!